...de libertad y de conformidad... Con la toma del juramento, el presidente Lenín Moreno posesionó oficialmente 12 nuevos funcionarios, entre ministros y secretarios de Estado. La mayoría de ellos se encontraban ya encargados de las diferentes carteras de Estado. Los ministros serán evaluados por tres objetivos que deben cumplirse. Empleo, oportunidades y desarrollo. Los funcionarios posesionados son Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad. Eduardo Califé, secretario de Comunicación de la Presidencia. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura. Monserrat Creamer, ministro de Educación. Iván Ontaneda, ministro de Producción y Comercio Exterior. Guido Maquiavelo, ministro de Vivienda. Agustín Albán, titular de la Cenecit. Cecilia Chacón, secretario de Derechos Humanos. Andrés Madero, ministro de Trabajo. Carlos Ibáñez, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Y Javier Torres, consejero presidencial en el ámbito de personas con discapacidad. Mientras tanto, ante la renuncia de Verónica Espinosa al Ministerio de Salud, el primer mandatario encargó esta cartera de Estado a Catalina Andra Muño. En este marco se refirió a la tarea que enfrenta el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, Edmundo Moncayo. Inmensa tarea, general Moncayo, que tiene usted. Porque hay que hacer que recuperen el cariño por vivir, el cariño por la sociedad. Hay que tratarlos bien. Deben estar encerrados por el peligro que representan. Pero no hay por qué tratarlos mal. Capacitación, trabajo y estudio fueron las consideraciones que indicó se deben reforzar dentro de los centros penitenciarios. Para que luego, cuando les corresponda salir, tengan a lo mejor su ahorro, tengan su capacitación, que debería ameritar inclusive rebajas en penas por culminar su escuela, por culminar su colegio, por obtener un título profesional. En Quito informó Adriana Rojas.